Oye, díselo que este es Nick Joy, el menor, 202, el suicida, la mente psíquica, la mente polémica, underground music, oye, arriba la 15, arriba la 20, oye, este, los otros días que yo estaba mezclando, Dios me ha comunicado, tú te vas a cantar a Nueva York, yo te invito a Nueva York, a Estados Unidos. Bueno, está bien Dios, me emocioné, bacanísimo, conocer Nueva York, pero lo único que te voy a preguntar es, ¿tiene que ver con alguna otra persona o ser humano que no esté de acuerdo conmigo, como por ejemplo, los drogas, el mamé, que quieren entrarme ahí para ahí, tú pensiste ver clarito la visión, como querían entrar y los apartaste, los fuiste botando, los cantantes que, de cualquier género, que no están de acuerdo que yo grabe una música, o sea cantante, o parte de la familia que no quiere dejarme viajar, porque tú hace tiempo ya diste el permiso para que yo salga, o la ciudadanía que a veces no está de acuerdo en que yo visité un aeropuerto porque piensan que no es conmigo y que es con Giancarlo, el español, o con Luigi, o con cualquier otra persona. Dicen, no, te estoy invitando a vos para que conozcas Nueva York, hace tiempo lo vengo haciendo, eres lindísimo. Algo más que quieras hacer en Nueva York, me pregunta Dios, aparte de ser cantante, porque estás cantando lindísimo, y tienes buenos proyectos, y la visión que viste en tu cerebro es demasiado importante. La verdad Dios que estaba dando la publicidad para mi vida musical, quería viajar a Alemania, y como es Tomorrowland en Brasil 2024, yo pagaba todo y me iba a mezclar allá un mix, que hice de Tomorrowland, de electrónica, donde la publicidad de la pista en una bajada, y la pautaba ahí en pleno Tomorrowland, en concierto, y era D.B.J. Chem, el mago bíblico del mixtape, donde pautaba, y decía que mi hermano John Ángel, John Gory, y otro nombre que le puse yo ahora mismo, John G. Rowe, iba a ser parte de mi vida musical, iba a grabar conmigo. Germán y Diamux, que es Alemania, y yo lo que hacía era operarme la nariz, porque la tengo fracturada, ponerme los ojos celestes, redondearme más el cráneo, recuperar mi cara cuadradita, ser más alto, 2 metros 20, tuñar a mi hermano, ponerle los ojos rosaditos, o sea, íbamos a salir lindísimos en los videos musicales que iba a hacer acá en Puerto Viejo. Y ya que tú me invitas a Nueva York, no he pensado ir a Nueva York, todavía solo tenía como tercera visita de lo que es mi pasaporte, mi visa, mis pasajes, o en mi avión privado, que yo tuneé y te dije en el cerebro como lo quería, como el diseño de mi Evo Espí. Y ahora que tú me invitas, me dice que me invitas a Nueva York, este, yo lo que te digo que sí quiero ir, pero antes de diciembre, o sea, ahorita en septiembre, ahorita final de agosto, antes de final de agosto, en estos días, ya que me hice permiso hace mucho tiempo yo recién lo cuento, pasaron los meses y no contaba, pero ya recién lo estoy contando y, si me puedo ayudar a salir, pues que la gente ya sabe que fuiste tú que me invitaste, fue usted mi Dios que me invitó. Ahí me operaba los ojos, me iba a poner celeste, la nariz, los labios me iba a ser más finos, los dientes más perfectos, ponerme los braques, vacunarme el lugar donde me falta un diente y hacérmelo crecer, porque iba a salir lindísimo en mi video y lo iba a publicar. Y me dice que con Jesucristo y tu personalidad, o sea, ustedes, los santos del cielo, que pensaron que eran ellos los que me hablaban, en ese momento, Giancarlo, Luigi y todo cualquier ser humano que me hablaban en el cerebro, pero eran ustedes que me daban la señal, que tenían mi cadena, que hacían dinero para mí, que por qué no me voy primero a Dubái, por qué no visito los países, entonces, te lo voy a explicar Dios, no he ido porque tengo una fractura de la nariz, entonces yo quería ir a Alemania y operarme allá, porque ese es mi primer pensamiento, octavo, tenía una mochila Alemania y era negra, con la bandera Alemania, entonces, como yo mantengo mi pensamiento negro, mi cerebro negro, mente negra, apoyando el movimiento cerebral black, personalization black, entonces, yo quería operarme allá y quedarme en primer pensamiento y quedarme en negro, que nadie vea lo que yo estoy haciendo en mi cerebro, para que no haya más complicaciones, intersecciones, no, que esto es mío, esto es acá, y en verdad soy yo que lo estoy creando, pero ahora que está, que tú me acuerdes, que yo te hago acuerdo, porque yo siempre me olvido las cosas porque, por lo que tengo un humo de WIC en mi cerebro y todavía me sigo rehabilitando, no se va en poco tiempo, demora en irse, y me imagino que tú también dijiste que el departamento que estaban haciendo en la casa de mi abuela es para mí, pero ya no me lo quisieron dar, y ahora que tú ya me has dado el permiso para salir a Nueva York desde hace mucho tiempo, quisiera salir, ¿me entiendes?, y que me des el permiso de salir en estos días, con mi familia, con mi hermano, y hacerle ver que la verdad que yo lo quería grabar para mi video musical, y quería entrevistar así en Nueva York, así, en otros países, en todas esas pantallas electrónicas acá lo lindísimo, lo que es Manhattan, la Gran Manzana, las pantallas de Dubái, en todas partes del mundo, pero a mí dicen que tú pasas acá en Puerto Viejo, que vienes acá a visitar a la gente, y que niegas todo eso, y yo quisiera saber si eres serio como personalidad, como espíritu, como ser humano, y lo que emite en el cerebro que puedo ir a Nueva York viajar en estos días, y acercarme, ¿me entiendes?, y al aeropuerto y viajar con mi hermano, en mi avión privado, como si ya lo tienen, porque tú me dices que ya lo tienen y todo, entonces si me lo puedes dejar, si puedo hacer el favor de brindármelo y viajar con mi hermano, con mi familia, y que sepan que tú no invitaste a Nueva York, y no es como dicen acá, que tú nunca nos has invitado. Otra cosa, acá dentro de la urbanización de las Piedras del Sol, me hablaron en el cerebro, ahorita necesito que es milagro que no pusiste atención, no lo comentaba porque no lo creía, por lo que tengo a mi familia en la Biblia, la foto y todo, entonces no creo que estén muertas, porque si están en la Biblia, lo primero que van a meterte a vos que tú lo mataste a mis padres y todo, pero me han comunicado las Piedras del Sol que mataron a mi familia, mataron a mis padres, a mis hermanos, y que yo estoy solo, solamente estoy con personajes que sacaron del bolso, demonios, lo que sea, el día lo hice, maté a tus padres solamente por mí que lo puede ver, quisiera ser por medio de ti, que si me invitaste a Nueva York, más a viajar en estos días con mi familia, y si mataste a mis padres, ¿por qué lo hiciste?, porque yo no estoy llorando mal, acá dicen porque ellos sí que me masturó el nombre de su mujer y no se la respeto, que yo sepa, las vaginas no vienen con nombre de ellos, tampoco voy a pelear por esperma de ellos, porque es solamente un esperma que se desarrolla y se vuelve ser humano, de sus abuelos, de sus padres, sus tatarabuelos, de partes íntimas, lejanas, que ya fallecieron o están con vida, pero ya tienen 60, 70 años, pues diganle a sus mujeres que no se hagan con horrendo culo, que yo soy horrendo yigolex, y me las puedo vacilar, compa, yo soy horrendo loco, yo se las quito, así como ustedes me quitaron a Diana, y no hay que ande con las picas ni nada, pero lo que tú siembra cosecha, nada más eso Dios, y muchas gracias, y si mi pita está en Nueva York, pues para irme con mi familia, me entiendes, pero siempre y cuando no tenga nada que ver con esos cantantes, y si también me diste esa señal que el avión de Nixie Hussle, el de Puma, que tú dices que me lo dio Puerto Viejo, que es para mí, ¿fuiste tú que me diste esa señal o fue la gente de Puerto Viejo? Porque acá todos los días se quieren te quitar con mis padres, que nunca me han dicho nada en la cabeza, que esto, que lo otro, y a la final pueden terminar siendo ello, pero como tú me dicen al cerebro, que son ustedes que me hacen, que esto, que lo otro, que mi familia anda en el bolso de Jesucristo, que Jesucristo no la tiene, mi bro de Jesucristo, entonces si me pueden ayudar con eso para que no haya inconvenientes, y si me invitas a Nueva York para salir en esta semana, ¿me entiendes? Y viajar con mi familia, y si me puedo seguir el Cadillac que me manda a comprar con mi dinero, en estos días, ya lo manda a pedir y por medio del cerebro, pero como que se hacen los locos, como que yo no le digo nada, pero soy yo que lo estoy diciendo en el cerebro, nada, ni yo que el menor, el suicida, la mente psíquica, la mente polémica, underground music, y nada, si puse atención acá a lo que me diste en la piedra al sol, si fuiste tú o fue el diablo, como dice que mataron a mi padre, y con quien estoy viviendo en realidad, nada más eso, digo, si me invitas a Nueva York para que me hagas viajar, pues antes de diciembre, si me puedas hacer viajar antes de diciembre, con mi familia, o solo, como tú hayas pensado hacerlo. Fucking swagger ma, oye, y un gorien akash.